Sé que nada ya me queda del pasado, de todo lo que amé, de todo lo vivido Nadie duerme a mi lado y todo ha perdido su sentido Tan solo tengo el tiempo que me regalaste, tiempo congelado, un paisaje de invierno Tengo dudas, tengo frío y miedo de escuchar tanto silencio Tengo la fragilidad de un pequeño gorrión, no hay nadie que haga palpitar mi corazón Y estoy tan sola, vivo tan sola, dentro de mí, no hay nadie, no está tu amor Y estoy tan sola, tan sola y perdida En esta vida, perdida en mi soledad En esta oscuridad, en esta inmensidad, nos deparamos en luz Un desierto sin amor, no encuentro salida Ya no hay alegría En esta vida, que no es vida, sin amor Tengo la ilusión perdida entre recuerdos Y apenas queda nada que lleve tu nombre Sé que es cierto, es de vacío Y que cuando llamo, nadie me responde Tengo el palpito de amar Pero no encuentro ningún amor Y sé que el tiempo no ha jugado a mi favor Y estoy tan sola, vivo tan sola, dentro de mí, no hay nadie, no está tu amor Y estoy tan sola, tan sola y perdida En esta vida, perdida en mi soledad En esta oscuridad, en esta inmensidad Esté paramos en luz Un desierto sin amor, no encuentro salida Ya no hay alegría, ya no hay alegría En esta vida, que no es vida Sin amor, no En esta vida, que no es vida Sin amor, no, no En esta vida, que no es vida Sin amor, no hay alegría Sin amor, no, 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 no No es final sin amor